Tener que contentar a tanta gente A la hora de cantar una canción Por miedo a mantenerse Y a la opinión ligera de un señor No vengo a demostrar nada de nada Si canto es porque así lo quiso Dios Y un día soy payaso Rey, arlequín o acaso Un majadero romántico soy yo Que no es tal día Ya mi melodía Esta no se vende Igual que un jabón Y no hay un rincón A la concesión Yo canto al obrero Como al patrón Al niño, al anciano Al amor A eso le canto yo Y no hay un rincón A la concesión Yo canto al obrero Como al patrón Al niño, al anciano Al amor, a eso le canto yo Pero tener que contentar a tanta gente A la hora simple de cantar una canción Por miedo a mantenerse Por miedo a mantenerse Por miedo a mantenerse Y a la opinión ligera de cualquier señor No vengo a demostrar nada de nada Si canto es porque así lo quiso Dios Y un día soy un payaso Rey, arlequín o acaso Un majadero romántico Soy yo Que no es tal día Ya mi melodía Esta no se vende Igual que un jabón Y no hay un rincón A la concesión Yo canto al obrero Como al patrón Al niño, al anciano Al amor A eso le canto yo Y no hay un rincón A la concesión Yo canto al obrero Como al patrón Al niño, al anciano Al hermoso A eso le canto yo A la concesión ¡Gracias!